A bailar hasta abajo, vaya, todo el rato, todo el rato, no voy a parar, voy a tener mañana agujetas. Hombre, el Ayokarrión y Maistagüe, la verdad que para mí son los mejores. Yo es el primero que vengo y es una maravilla, sobre todo las zonas de sombra que hay, hay agua para refrescarse, muy bien, por ahora muy bien. Claro, te estoy dando aquí y dijimos, ¿cómo no vamos a ir al festival? Muy guay, además ya estuve el año pasado, en el mismo que hicieron. Pues la verdad que acabamos de llegar, pero la verdad, mucho ambiente, muy bien, muy bien. Bueno, el Mora, Mike Towers, pero la di al que amaba. ¡Super bien lo vamos a pasar! Estamos deseando ya que empiece nuestro artista favorito. La bañera ya la pone espumosa, yo la bebo y se la dejo esposa. Yo la retrato y le pongo a la esposa, marihuana de flora y ya no quiere rosa. Si no se lo ven, la caba y está en la carroza. Yo era hermosa, medio con vente, yo de frente. Chequearé diferente, chequea su expediente y no tiene antecedentes. Que bien te va en tu mirada, no mientes, que bien yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví, sé que conmigo no puedes ver. ¿Cómo dices? Se dice por ahí, que lo que te gusta, te acaso a mí. Y si vuelvo a nacer, yo vuelve a rir, que la otra se pierde. Garía loco las dileros, niپas nevanto. Canta la pelea no me arrepiento. Y yo te quiero dener. ¡Prá da, tú díme cuándo aguanto! Que el tu día, tú y me sudeno. Nos digüen mucho cuando te ac 2500. ¡Suscríbete al canal!